Guillermo González Tawada, el temor de encarar una feria. Ya ves que Gisandra Tawada era quien se hablaba conmigo desde España y que siguen haciendo lo mismo. Infoblanco Propiedades, o sea, ¿cómo lo tomarías vos si no como una extorsión política y jurídica que me embarguen todo y me tiren esto acá en el edificio? ¿Cómo carajo lo vas a tomar si no? Señales de humo tengo que hacer para avisarle a los demás partidos que me están cagando y que es algo grueso lo que ocultan. ¿Qué hay que hacer para que entiendan? ¿Qué hay que hacer para que entiendan?